Un nuevo año, la verdad que estamos acá recorriendo porque nos sorprende cómo ha ido creciendo. Este va a ser el sexto año ya que lo hacemos, los años pasan rápido. Y bueno, con todas estas restricciones que tiene el COVID, pero que no nos impide poder hacer una plantación de forma ordenada y con el respeto a los protocolos. ¿Cuántos árboles hay plantados ya? Ya hay un promedio más o menos que nacen entre 110 y 130 chicos por año en pose. Bueno, siempre por ahí el fin de semana que se plantan, porque siempre se hace una vez al año, a veces no pueden venir o tienen algún inconveniente o bueno, sucede algo. Entonces, por ahí estos promedios bajan o no todo el mundo lo quiere hacer. Tenemos más de 500 árboles plantados en este paseo y bueno, esperamos por lo menos ahora otros 100 y algo más este año. Bien, y aquellos que quieran participar y venir y plantar sus árboles, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, nosotros ya hemos largado como todos los años la inscripción a través de la página de la MUNI, que es www.justianopose.gov.ar. Y ahí se pueden hacer una preinscripción. Igualmente, nosotros el registro civil, cuando uno es papá o mamá, le dan ya para que se inscriban, ya tienen todos los datos. Pero nosotros le pedimos porque si hay algún cambio de datos, de teléfono, lo que sea, que lo pueden inscribir desde el celular mismo. Y después nosotros nos vamos a estar contactando porque le vamos a asignar turnos para que puedan asistir y explicarle esta cuestión del protocolo para evitar cualquier inconveniente. La gente se suma con gusto y también es una manera de contribuir a la forestación comunitaria. Ese es el principal, por ahí, objetivo, ¿no? Esto de un árbol por cada bebé que nace en pose, tiene que ver, bueno, el árbol tiene mucho sentido con lo que es la vida, ¿no? Y el nacimiento de todo. Y tiene que ver también con entender lo que implica la forestación. La Muni planta árboles en las veredas, en los espacios verdes todos los años. Pero por ahí, cuando vemos un árbol que no fue resultado, por ahí, de nuestro esfuerzo, digo, por ahí no comprendemos bien la importancia. Y esto, como comunidad, ¿no? Como sociedad, nos involucra un poco más en hacer una ciudad más sustentable. Porque entendemos el significado.